Abriendo el año tuvimos el placer y el honor de recibir un Grammy y van a ver que aquí, bueno, se muestra en esta imagen el momento que estamos en la alfombra roja y ese fue el empezar de este año, cosa que le doy gracias a Dios en todo momento porque fue una gasolina puesta cuando aún no se sabía todo lo que venía porque esto fue comenzando enero. Pero para que ustedes más o menos vean, aquí les muestro algo. Estábamos todos muy alegres. Después de eso vino el Grammy, vino más alegría todavía, más orgullo. Se lo dediqué con muchísimo cariño, muchísima humildad a todos, a todos ustedes. Se lo dediqué especialmente a mis cubanos, se lo dediqué a todos los latinos, se lo dediqué al mundo entero. Gracias Jesús, gracias Señor. Esto es increíble para mí. Aquí represento a mis personas cubanos. Nuestra música, el viaje de la música cubana es el nombre del álbum y es verdad, es un gran viaje. Y es un gran desafío para nosotros porque tenemos grandes músicos de mi país, como Chucho Valdez, Gonzalo Rubalcaba, Omar Abortuondo y muchos más. Es un gran honor para mí estar aquí. Gracias por la academia, gracias por los miembros, por todos ustedes. Gracias a Dios cada vez, cada momento de mi vida. Gracias a Top Stop Music, el disco label. Especialmente gracias a María Bianca, Maguito, Juan Mario Ariasil, Yanko Gómez. Y todas las gracias a mi querido maravilloso, Pablo Simeón. Él es mi inspiración. Él me ha dado todo lo que 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 me ha dado. Y gracias a Cuba, mi país, y para mi país. Dios te bendiga. Gracias.